Damas y caballeros Mi angelito de verano Let's go Conocerte fue lo mejor que me pasó, oh yeah Y es que estar contigo es tan hermoso y mágico a la vez Mi angelito de verano eres tú La que me tiene loco con su cuerpo eres tú Tu perfume me seduce, me pone en tensión Esta historia es de locura, de amor y pasión Mi angelito de verano eres tú La que me tiene loco con su cuerpo eres tú Tu perfume me seduce, me pone en tensión Esta historia es de locura, de amor y pasión Baby déjame decirte que esto es real Como un terremoto sobrenatural Tú y yo haciendo un eclipse lunar La fusión de dos cuerpos es una química total Tú sabes que yo te prefiero solo a ti na' más Porque tú eres la que despierto, me hace soñar Me duerme cuando me habla con tu voz angelical Y no despierta con un beso y ya no podemos parar Mi angelito de verano eres tú La que me tiene loco con su cuerpo eres tú Tu perfume me seduce, me pone en tensión Esta historia es de locura, de amor y pasión Mi angelito de verano eres tú La que me tiene loco con su cuerpo eres tú Tu perfume me seduce, me pone en tensión Esta historia es de locura, de amor y pasión Tú sabes ma' como yo te trato Yo te doy amor y nada te maltrato La cosita que hicimos tú y yo La hicimos con locura, con amor y con pasión Esa es la manera y por eso siempre digo Tú eres mi nena y solo quiero estar contigo Dímelo ma' como la ves ¿Verdad que lo que digo es perfecto? Oh yes yo, esto es lo mío Escribo todo esto y te lo canto al oído Se nota que te gusta porque me das un suspiro Me seduce el lento Llego un momento, subimos pa'l paraíso Mami, yo de ti me siento preso Y no te voy a soltar nada Lo que siento es intenso Y no me puedo controlar Con la suerte fue Lo mejor que me pasó, oh yes Y es que estar contigo es Tan hermoso y mágico a la vez Mi angelito de verano eres tú La que me tiene loco con su cuerpo eres tú Tu perfume me seduce, me pone en tensión Esa historia es de locura, de amor y pasión Mi angelito de verano eres tú La que me tiene loco con su cuerpo eres tú Tu perfume me seduce, me pone en tensión Esa historia es de locura, de amor y pasión Este es Dinero Man J.C.J. Te estamos acariciando el rostro con esta melodía Oh my God Oye, desde Flow Record Studio Flow Record La voz del barrio man Más de la voz del barrio man